Hemos ya programado que el primer informe de gobierno lo vamos a brindar a la sociedad, al pueblo en lo general, el próximo 15 de febrero de este año, primeramente Dios, y haciendo un recuento del avance, la verdad es que hemos pasado 11 meses de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y eso nos ha dado resultado que podamos tener más de 100 obras y acciones en todo el municipio, y eso la verdad nos da el aliento para seguir caminando, yo tengo el firme compromiso que este 2015 podamos concretar obras muy importantes que nosotros hemos venido impulsando, quiero reiterar, ya contamos con el recurso para la ejecución de la obra del centro de convenciones en su primera etapa, ya está el recurso radicado en la tesorería municipal, la otra parte es la construcción en la primera etapa de lienzo charro, aquí en la cabecera municipal, obra también que vamos a iniciarlo próximamente, y como siempre atender las localidades, sobre todo en temas de agua potable, drenaje y ampliación de redes eléctricas, que es un asunto que urge también atender y que también estamos proyectándolo ya muy a tiempo, la intención es que estas 100 obras y 100 acciones que hemos logrado en este primer año, en estos 11 meses, podamos duplicarlos, ojalá y si se pudiera el siguiente año también, en función al compromiso y la entrega que tenga la gente en las comunidades, porque debo recalcar también que dentro de este gran dobro juega un papel importantísimo la sociedad, yo he podido encontrar y reconozco abierta y públicamente a los cuetzaltecos, en que me han dedicado tiempo, por ejemplo, con las fainas, hemos podido hacer andadores, hemos podido hacer canchas comunitarias, hemos podido hacer muros de contención, inclusive techados de zonas escolares, en donde por cuestiones de reglamentos y delineamientos del ramo 33, no podemos invertir sobre todo en los CONAFES, nosotros hemos encontrado una forma de cómo poder duplicar beneficios, pero también desde luego con el compromiso y la entrega y la disposición de los habitantes en cada uno de esos pueblos. Y esa es la parte que también, repito, en lo particular, yo sigo insistiendo que no hay mejor forma de poder hacer y lograr más cosas que tienes en el presupuesto, más que poder encontrar la mano de la gente y en consecuencia esa suma de esfuerzos te da el resultado de tener mucho mayor beneficio, y ese beneficio no es para Oscar Paula, no es para el ayuntamiento, que tengo el alto honor en representar, sino es un beneficio que va a las familias, es un beneficio que da a los habitantes, que sostengo, siga haciendo mucha falta en Coetzalán. ¿El centro de comisión es un recurso 100% municipal? Efectivamente, nosotros hemos generado las gestiones para que podamos tener ese recurso en este año y lo que vamos a hacer con esto es, desde luego, el gran objetivo es el capitalizar esa fortaleza que tenemos por parte del sector turístico y que es un asunto sumamente urgente. No podemos seguir haciendo esfuerzos extraordinarios para tener más gente si no contamos con infraestructura. Tenemos reportes por parte de la Dirección de Turismo, inclusive de la Secretaría de Turismo del Estado, en que ha habido grupos, ha habido personas que han querido venir aquí a hacer otro tipo de turismo que desgraciadamente no hemos podido cooptar precisamente a falta de infraestructura. Coetzalán es un municipio verdaderamente importante, no solamente por el número de habitantes, sino por lo que representa la parte del sector turístico, y eso a mí me queda muy claro que es un medio hoy por hoy de los más importantes fuentes de ingreso que tienen los coetzaltecos. En la primera etapa tenemos previsto invertir 14 millones de pesos y lo estamos proyectando poder construirlos a la altura del libramiento, justamente donde está el actual lienzo Charo. Lo que estamos ahorita trabajando junto con estos grupos es el poder generar el acuerdo, lo vamos a reubicar justamente en la parte de enfrente, ya estamos también haciendo las gestiones para la adquisición del predio, y que de esta manera lo que menos queremos desde el gobierno municipal es generar una controversia por el tema del espacio. Creo que cuando se planea bien, y eso es lo que estamos nosotros dedicándole tiempo, creo que las cosas dan los resultados que uno plantea, y es un resultado planteado no solamente desde el gobierno municipal, es una necesidad urgente que a voces hemos escuchado de muchos habitantes de la cabecera, que es necesario hacer esta inversión, y en función de todo eso nosotros lo único que estamos haciendo es precisamente cumplir con la necesidad de la gente. ¡Gracias!